La Guardia Civil, en el marco de la operación Furtivos Burna, ha detenido a 26 integrantes de una red como presuntos autores de tráfico de drogas y falsedad documental. En total se han esclarecido más de 240 hechos delictivos relacionados con la falsificación documental orientada a evadir impuestos y legalizar empadronamientos. La Guardia Civil ha realizado ocho registros en los que se han intervenido más de 18 kilos de speed, un kilo de cocaína, cinco kilos de heroína, marihuana, diversas armas y munición y más de 14.000 euros en efectivo. La organización utilizaba vehículos con documentación falsa para el transporte de la droga con el fin de borrar el rastro de la titularidad del mismo y evadir los impuestos. La red, que operaba por toda España, obtenía la droga directamente desde Holanda, a través de muleros en diferentes aeropuertos. Además, los agentes han descubierto un trastero en la localidad de Pamplona que estaba acondicionado como laboratorio clandestino y que lo empleaban para el corte, adulteración y preparación para la distribución de las diferentes sustancias estupefacientes.